Ven mi amor, acércate un poquito a mi Que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Y ten eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo Ole con ole mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ole con ole chispa Ole por el niño, José Rafael Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón de Madrid Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo Ole con ole mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.